Bienvenidos invocadores, soy Kilei y vamos a hacer un pequeño resumen de los grandes cambios que habrá en Season 3. No vamos a hablar de cosas concretas, sino de los cambios en general del metagame, ¿vale? No vamos a referirnos a ítems en concreto ni a casos específicos, simplemente, ¿qué es lo que realmente va a cambiar en Season 3? Porque se ha hablado de muchos ítems nuevos, muchas cosas nuevas, muchas mecánicas nuevas, pero en general, ¿cómo creéis que va a cambiar para las diferentes líneas? Pues bueno, yo voy a intentar hacer aquí un poco de sacar mi bola mágica de cristal y decir más o menos lo que creo, porque ya digo, es mi opinión y seguramente me equivoqué, pero más o menos va a pasar. En Solo Top, Solo Top va a ser bastante similar, pero los gankeos van a tener... no es que no vaya a gankeos, no sigo ok, es porque un jungla puede hacer 24-7 en top, aunque pierda toda la jungla. Pero ya no será tan interesante poner la tienda de campaña en top y gankear, 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 gankear y destrozar al otro, ¿no? Ya no será tan interesante porque tendrá una segunda opción, que es hacer la jungla tranquilamente, o hacer contra jungla o lo que sea, y ganará mucho dinero. O sea, ahora mismo, el jungla tiene que ganar casi todo el dinero y podemos decir casi... bueno, todos los ingresos. De hecho, si un jungla no consigue kills o asis, es un maldito cero a la izquierda hoy en día. Así que tendrá una opción, por ejemplo, si hay un jumper en top, por ejemplo, un Shen que es muy difícil de gankear, un Vladimir también muy difícil de gankear, que juega muy defensivo. Y no podemos conseguir kills y kills y kills, pues bueno, tenemos la opción de hacer jungla y de un poco más entrar en la estrategia del counter jungla, ¿no? Porque ahora mismo el counter jungla solo vale a nivel 1, o sea, esos invades tan poderosos que sí, realmente fastidian y retrasan el primer gankeo del otro jungla. Pero a niveles más altos, quitarle los fantasmas al otro jungla, la verdad es que es un poco ososo. Sí que son 50 de oro y un poquito de experiencia, pero es mucho riesgo, ya que si el mi tiene ahí un ward, te puedes meter en un 2 contra 1 muy sencillo. Es demasiado riesgo para lo que es quitar unos malditos fantasmas, ¿no? Entonces, el contra jungla, ahora que la jungla da mucho más oro y bastante más experiencia, aparte de que cuesta más, va a ser un poco, yo creo, más gratificante hacer contra jungla a minuto 10, por ejemplo. También va a ser muy peligrosa la contra jungla al principio, porque realmente si fastidiamos a jungla ahora al principio, eso es uno de los cambios que no me gustan. Debería enarfearla un poquito la jungla al principio, que vaya creciendo más con el tiempo. Pero bueno, ya veremos cómo evoluciona, sobre todo en los torneos. Vamos a hablar de midgame, yo creo que es la línea que sale peor parada. La que tiene los peores ítems nuevos, por así comentarlo, porque realmente el único ítem que me parece atractivo es el de Afiregras, pero se queda como el antiguo antes del nerfeo. Bastante bueno, sí, para los nukers y tal, pero para los AOE realmente a mí no me acaba de convencer. Es un buen ítem y seguramente lo vamos a ver en todos los AP Carry, pero no es ninguna novedad, por ejemplo, como la espada de los dioses en un carry, que eso es una cosa súper rotísima. O sea, tres críticos seguidos con 100% de ataque de speed, eso va a ser demoledor. Pero de esto hablaremos un poquito más tarde. La nueva ropa de caza, que no sé si se llama el Tormento de Liandre, o el Lamento de Liandre, va a ser un títem bastante interesante, pero bueno, yo creo que la línea más jodida es el AP mid, pero también, aparte de por los ítems y todo, también porque le fascinan los fantasmas. Ahora los fantasmas van a ser, yo creo, mucho más para el jungla, más que para farmearlos en mid. Así que vamos a ver cómo cambia el mid y espero que intenten arreglar un poquito esta línea, que puede que se quede un poco atrás en comparación de las otras. Ahora vamos a hablar del ball lane. El ball lane yo creo que es la línea que más va a cambiar, porque, como sabéis, la cosa más bestia que han hecho es que los minions ahora darán mucho menos oro. ¿Por qué darán mucho menos oro? Pues simplemente es para equilibrar el oro que gana al final de la partida un jungla y el support en comparación de las otras tres líneas, ¿de acuerdo? Ahora los supports no deberían de llevar, o no sería tan obligatorio llevar oro por segundo en las runas, o comprarse tanto GPRM. De hecho, los supports ahora van a poder incluso comprarse mucho más ítems de carry, porque si suben el oro pasivo que dan a cada segundo, sabéis que en League of Legends cada segundo que pasa, pues nos dan un oro porque sí, ¿no? Es el oro pasivo, ahora eso lo han subido. Bajan el oro de los minions, pero también abaratan la mayoría de costes de toda la tienda. Encima, el oro de la jungla se mantiene igual, ¿esto qué pasa? Entonces, las cinco personas van a ganar el mismo oro, ¿no? Al fin y al cabo, entonces, puede que el support, en vez de ser tan... Una persona que solo se dedica a poner wars y tirar un buen stun en toda la teamfight, pues ahora pues toma un poco más de protagonismo, yo creo que es lo que querían, ¿no? Que a veces el support se quedaba un poquito, pues eso, una cira, ¿no? Tira ahí el ulti en medio, mete un rot y poco más, ¿no? No tiene que hacer nada más y si te pilla un carry, pues te mata de dos hits y hasta eres una muerte con... Tienes que te doy oro con patas, como digo yo. Entonces eso, quieren darle un poco más de protagonismo. Como el jungla ahora no tendrá tanta facilidad de gankear a minutos muy tempranos, le han dado esa vía de ganar oro gracias a la jungla. Entonces, vamos a ver cómo queda. El AD Carry es, yo creo que la línea... No la línea más... Que sale mejor parada, porque obviamente la línea va a ser igual. Simplemente que tiene los mejores ítems, yo creo, en mi opinión. Que en mi game ahora mismo tiene la espada de los dioses, que yo creo que está rotísima. Y bueno, tiene ciertos ítems que le van a hacer muy poderosa, como el Urikane y tal. Que puede ser, como imaginaros, un Kozmao pegando a tres personas a la vez en una teamfight. Puede estar rotísimo si lo cubrimos bien. Entonces, hay que tener en cuenta muchas cosas. Esperaros nerfeos hardcore a ciertos personajes, porque hay ítems que con ciertos personajes los rompen. O sea, son súper OP, por así decirlo. Así que, esperaros nerfeos y buffos bastante interesantes. A ver si viene ya el rebord de Karma. Y, algo más que quiero decir, es que van a meterlo todo de golpe. No sé si Nami también lo meterán, pero creo que van a meter todo de golpe. Excepto Nami, que a lo mejor las retrasan un par de días. Y las skins estas legendarias de Nocturne y tal, a lo mejor también las retrasan un poquito. Pero la Season 3, Pantar, todo de golpe. La tienda, la interfaz, todo, 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 todo de golpe. Así que bueno, este más o menos es el resumen de cambio de metagame. Va a haber un equilibrio entre junglas, supports y las otras líneas. Van a tener el mismo oro. Los supports ahora van a tener mucho más daño. O muchas opciones de poder hacer o daño. O hacerse muy tanky. O cogerse ítems de utilidad. No gastar tanto oro en wars. Y entonces, aquí también sale un poquito más perjudicado el carry. Porque claro, tener a un semi-AP carry en la línea. Puede ser muy peligroso para un tío tan blandito como es el carry, ¿no? Así que, muchas cosas van a cambiar. Yo creo que esta va a ser el metagame. No tanto a Ankeo a Early. Más movimiento a Mid-Game. Esos ítems que desactivan torres. Vamos a ver sobre todo muchas más estrategias. Centradas a un ítem, a un campeón. Vamos a ver, por ejemplo, diviadas a nivel 5. Estrategias de puseo. Estrategias de solo farmeo. Estrategias de full contra jungla. Estrategias de, yo que sé, hacerse dragón súper rápido. Vamos a ver muchas nuevas variedades. Sobre todo, muchas nuevas estrategias. Y vamos a ver cómo se desarrollan los torneos. Porque claro, ahora los equipos tochos. El que más rápido se adapte. Y que mejor elija una estrategia nueva rompedora. Va a ser el que más gane torneos. Así que, ya digo. Los siguientes torneos vamos a ver a mucha gente intentando hacer trilladas súper raras. Con campeones, ya digo. Con ítems súper raros. Composiciones de equipos súper raras. Y eso es lo que mola un poco de League of Legends. Que a veces, bueno. Cuando se acaba la season. El metagame está un poco establecido. Aunque realmente League of Legends es un juego. Que el metagame es un poco así a la locura. A la que viene un tío, coge y pone de moda a un campeón. Pues todo el mundo ve ese campeón ahí. Por ejemplo, Leasing Mint. Nadie decía, ah, Leasing Mint es súper bueno. Hasta que Frogen cogió y dice, bueno, vamos a probarlo. Y es lo bueno que tiene League of Legends. Que tiene, parece que el metagame está muy bien establecido. Pero no. O sea, viene una persona que juega algo nuevo. Lo juega bien. Y todo el mundo dice, hostia. Pues está bastante interesante. Pum, metagame roto, ¿no? Así que esto es lo que quieren conseguir con Season 3. Que haya incluso más caminos de conseguir muchas más estrategias. Mucho más movimiento entre las composiciones de equipo, ítems, un desarrollo de partidas, ¿no? Esa es la meta de Riot. Así que chicos, dejadme en los comentarios cuál creéis que es el objetivo de Riot. Hacer tantísimo cambio tan de golpe. Porque yo nunca había visto tanto cambio en este juego. Así que, ya sabéis, poner ahí... No me gustan las mierdas de cambio de Riot porque no sé qué. Porque ni me nerfean a X personaje y me encanta. Pues ponerlo ahí. Desahogaros, hombre, con Riot. Y esto ha sido todo, chicos. Hasta la próxima.